Bueno, pues es miércoles de seguir en nuestra agenda, pues la oferta educativa que tiene la Universidad Autónoma de San Luis Potosí aquí en Río Verde. Y bueno, pues no, no, es la unidad académica multidisciplinaria de zona media de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Una de sus carreras es la licenciatura en administración o de administración, bueno, pues ya lo, ya se lo preguntaremos. A quien sabe que es la coordinadora de esta carrera, la doctora María Edith Valderas Huerta, que me da muchísimo gusto recibir esta mañana. Doctora, bienvenida, muy buenos días. Muchas gracias, igualmente, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, y viene acompañada de los de octavo, y viene aquí con esta playera de muy orgulloso de la Universidad Amarilla, Juan Luis Sánchez, estudiante de octavo semestre. Juan Luis, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, bueno, pues ya hemos descubierto mecatrónica, agroindustrial, vimos ya también mercadotecnia, pero yo siempre me quedé con una frase, es que te va mal porque no te administras bien. A ver, vamos a ver esta parte, ¿qué tan fundamental es esta? Es esta una de las carreras quizá más antiguas de la universidad, que luego de repente viene en otras carreras, que aquí también damos administración, y en esta también damos administración, pero ustedes se centran básicamente en ello, maestra. ¿Qué es? ¿Qué es la administración? ¿Qué es la licenciatura en administración o de administración? Claro, mira, administración implica, pues, todo un reto, porque somos los que hacemos procesos, este, buscamos siempre planear, organizar, dirigir, controlar, este, adaptar modelos administrativos, buscamos innovar, buscamos que nuestro profesional en administración, pues, tenga este enfoque flexible, integral, que esté orientado a innovar, adaptar los modelos administrativos, que mejoren y propicien, este, la toma de decisiones, las áreas de oportunidad, el desarrollo empresarial, y que cuente con este conocimiento, esas habilidades, esas actitudes, que buscan las empresas, las grandes, micro, pequeñas, medianas empresas de capital y organizaciones sociales, para buscar oportunidades de negocio. Es decir, nunca va a pasar de moda la administración, por más que surjan miles de carreras muy atractivas, administración siempre va a ser la clave de una empresa exitosa, de una organización exitosa. Exactamente, porque siempre estamos en constante actualización, y, pues, englobamos cuatro áreas básicas, entre ellas, la parte de finanzas, la parte de mercadotecnia, la parte del recurso humano, y la parte de operaciones y producción. Sí, que aunque es una carrera bien, no, no, perdón, una carrera, pues, muy, no sé qué antecedentes tenga administración, qué antecedentes tiene, bueno, aprovechando que está usted aquí, que conoce. Claro, sí, pues, administración tiene muchísimos años, nos identifica, por ejemplo, el bicéfalo del administrador, que es, que tiene que ver, este, con dos personas, el esfuerzo físico y el esfuerzo mental. Correcto. Entonces, somos esas personas que, que buscamos la parte de negociación, de toma de decisiones, tiene que ver con filosofía, tiene que ver con oportunidades de negocios, y tiene que ver, sobre todo, con la eficiencia y la eficacia. Es como una carrera clásica, vaya, lo podría usted poner como una carrera clásica. Claro, sí, nos dirige la teoría de la, la teoría clásica, la teoría de la administración científica, desde Frederick Taylor, esos son nuestros antecedentes. De hecho, aquí en México celebramos el Día del Administrador, el 8 de diciembre. Pues, qué bueno que nos dice, porque luego, de repente, pasa bien desapercibido, ¿no? Sí, claro. Administrador. Y, bueno, ¿qué pasaba en la mente del jovencito, ahora ya noto un jovencito, Juan Luis, cuando decidió hace, ¿tres años? Cuatro. Cuatro años, tomar esta carrera, pláticanos tu experiencia. Pues, es que, como todos, pues, fui egresado de la preparatoria. Sí. Y, la verdad, tenía muchas opciones allá en Capital, pero decidí quedarme aquí e intentar la carrera de administración porque me llamó la atención. Y, como mucho, pues, tenía como que el miedo o no sabía de lo que trataba la administración. Entonces, al momento de entrar y ya cursar mis primeras materias, pues, me di cuenta que esta carrera es lo mío. La verdad, es una carrera muy humanista. Me enseñó a socializar mucho, crecer en conocimientos porque puedo decir que la administración es base de cualquier empresa. Claro. Pero no puede ser en cualquier empresa. También la administración existe en nuestra vida cotidiana. O sea, al momento de organizar cualquier plan que tengamos, aplicamos los cuatro pasos administrativos importantes en nuestra carrera. Sí, por supuesto. Bueno, pues, al grado de que hay una maestría, incluso en la administración por parte de la universidad. Y ya, por cierto, la conoceremos en las próximas semanas. Y, ¿ya conocías de qué se trataba? Bueno, ya nos comentaste que lo fuiste descubriendo, quizá, en los primeros meses. ¿No te equivocaste? ¿En alguna ocasión dudaste? Como todo, como cualquier compañero que tengo, sí dudé. Pero, en realidad, sí, sí supe que esto era lo mío porque, como comenté ahorita, pues, me hizo crecer demasiado como persona. Y también ya tengo como que el conocimiento y las bases como para empezar a trabajar. Entonces, como nuestro campo laboral es muy amplio y nuestros conocimientos llevan más de otras carreras. Claro. Entonces, me puedo, ¿cómo lo puedo comentar? Como que puedo emplear mis conocimientos en cualquier área, en cualquier trabajo en el que pueda encontrar. Y, pues, la verdad, sí, sí dudé, pero no, todo está muy bien. O sea, sí es muy buena carrera. Bueno, y el doctora responde la pregunta que le iba a hacer. ¿Dónde se inserta laboralmente un administrador? Claro. O sea, en cualquier lado, ¿no? Sí, en cualquier lado encontramos empresas de todo tipo, instituciones públicas, privadas, organizaciones gubernamentales, centros de investigación, organizaciones sociales. En la docencia tenemos administradores, cooperativas de producción. Entonces, el campo es muy amplio y las funciones que tiene un administrador también son muy amplias. Entre ellas, pues, la organización de resultados, toma de decisiones, sistemas administrativos, auditorías y, sobre todo, la parte de desarrollo del emprendedor, ¿no? Así es. Buscar, este, que los mismos estudiantes se involucren en crear su propio negocio. Ahora bien, ¿y qué tanto, maestra, esto es reconocido por la sociedad? Porque, pues, luego vemos, administración, ¿no? Pues, nada más con que tengas un orden, con que ahí vayas apuntando lo que vas haciendo. Y, entonces, se demerita mucho el trabajo que pudiera hacer una administración en una empresa. Es decir, a veces se contrata quizá un contador, un obrero, el chofer y, entonces, algo falla, ¿no? ¿Qué está fallando? ¿Falla el perfil que ustedes le dan a una empresa? ¿Cómo lo debe? Bueno, pues, a lo mejor, ciertamente, tenemos, de mucho conocimiento que tenemos, pues, se puede llegar a confundir. Pero, pues, tenemos que identificar esas áreas de oportunidad y ver nuestras fortalezas, nuestras competencias. Y tener bien claro que tenemos esas competencias muy específicas que implica, pues, planear, organizar, dirigir y controlar cualquier actividad de cualquier sistema dentro de las organizaciones. Y que te podemos ayudar a crear estrategias para mejorar el negocio. Y no específicamente nada más en la parte de eficientizar y la parte de eficacia. Sino desde la perspectiva, desde mercadotecnia, desde la parte de finanzas, desde la parte del recurso humano. Que podemos apoyar en cualquier área de la organización. Y que es un plus para las mismas. Y esta evolución que usted me habla de la carrera, ¿cómo ha evolucionado? Es decir, es a través de los años, se van actualizando a las exigencias. Claro. ¿Cómo se da? Sí, pues, somos una de las carreras que vamos a cumplir 39 años. Ya por el aniversario de la unidad académica. Y hemos ido evolucionando constantemente. Yo tengo dos años siendo coordinadora de esta carrera. Fui alumna de la carrera de administración. Salí de la carrera y entré a la maestría. Entonces, me fui formando en la administración. Y esto me ha llevado a tener diferentes perspectivas. Tanto como alumna, como docente. Y ahora, hoy en día, como coordinadora. Y poder implementar cambios en nuestros estudiantes. Poder crear, por ejemplo, eventos que motiven a los estudiantes. Y que logren involucrarse a participar en ello. Y que se sientan parte. Y que formen, se sientan como una identidad de administrador. Y que formas parte de la USLP. Entonces, trabajamos con un plan 2014. Actualmente, estamos reestructurando nuestro programa educativo. Esperemos que en este año, en 2023. Estemos actualizando con una reestructuración curricular. Trabajando de la mano con la Facultad de Contaduría y Administración. Y el campus de Salinas. Entonces, estamos viendo la transversalidad. La parte de operatividad con las mismas carreras que tenemos aquí dentro. Y pues esto para poder mejorar. Y implementar también la educación a distancia. Exactamente, que también ahí se potencializó ahora con la pandemia. Y Juan Luis, ¿qué planes de vida tienes en los próximos? Bueno, primero titularte, obviamente. Sí. Terminar la carrera, pero luego. Pues ya en los próximos meses, pues ya planeo titularme. Ya salir de la carrera. Y como la doctora, hacerle una maestría también en Administración aquí en la universidad. Sí. Bueno, y sí, bonito, ¿no, maestro? Claro. Sí, por eso lo trajo, ¿verdad? Tengo como alumno, este, dando la materia de investigación. Y sí, muy, muy destacado también. Muy bien. Y bueno, ya que luego de repente hacen muestras y hacen expos. ¿Qué hace el administrador? ¿Qué muestra de su trabajo el administrador a la sociedad, maestra? O sea, aquí luego ya nos vino a presumir que los robots y que la cerveza y que todo eso. O sea, hay que atender que también debajo de todo eso está el administrador. El administrador, claro. ¿Cuáles son sus actividades fuertes en el año? Sí. Tenemos una materia que se llama Desarrollo del Emprendedor. Sí. Y en este semestre tenemos la exposición de proyectos. Y va de la mano también con Comercio Exterior. Entonces exponen los alumnos de estos semestres sus proyectos a donde piensan exportar un producto. Entonces ellos crean su producto, lo diseñan, buscan dónde exportar ese producto, cómo van a comercializar y qué estrategias piensan implementar. Entonces dentro de nuestro campus, en mayo aproximadamente nos juntamos con la carrera de Mercadotecnia y con la carrera de Mecatrónica también exponer sus productos. Y bueno, o sea, hacemos una feria de estos productos que se piensan exportar. También, bueno, destacamos. Pero ustedes ya dan el qué, cómo, cuándo y dónde, ¿no? Ustedes dan esas respuestas, ¿no? Sí, exactamente. Y además les sirve como forma de evaluar a los alumnos. Tenemos maestros que califican esos proyectos y sirve una forma de evaluar. Así es. Bueno, pues eso me permite. Y destacamos que estamos retomando el Día del Administrador. Hace ratito te comenté. Y bueno, dándole ese auge, ese cambio a la carrera, porque pues somos una de las carreras más antiguas. Entonces el año pasado ya empezamos con eventos. Tuvimos un foro de egresados. Tuvimos conferencias, talleres para los estudiantes. Tuvimos una toma de fotografía con los mismos. Donde, bueno, pues destacamos la carrera, que es lo que queremos, ¿verdad? Tenemos la semana universitaria. Tenemos participación en maratones de conocimientos. Que hemos tenido primeros lugares, primeros, segundos lugares. También destacamos en tesis, tesis de investigación a nivel nacional, primeros, segundos lugares. En el año 22, año 20, hemos obtenido primeros lugares en concursos de investigación a nivel nacional. Entonces, bueno, estamos haciendo acto de presencia. Sí, por supuesto. Y bueno, pues ojalá nos puedan en este año siempre contactar para poderlo dar a conocer. Sí, por supuesto. Constantemente lo hacen en redes sociales y ahí retomamos algunas cosas. Pero algo de lo que nos comentó la doctora, pues sí, ya lo hemos dado a conocer. Estos primeros lugares en lo más top, de lo más top de las universidades en México, ¿no? Y ahí están insertados los estudiantes de esta universidad aquí en Río Verde, San Luis Potosí. ¿Hasta cuándo tiene un bachiller oportunidad de decidir estudiar administración en este proceso de inscripción del maestro? Sí, hasta el 31 de mayo. La inscripción es totalmente en línea. Entonces, entran ustedes a la página de aspirantes.slp.mx. Y bueno, buscan específicamente la carrera que desean ingresar. Si es nuestra carrera, pues son bienvenidos. Están las puertas abiertas y pues para recibirlos con mucho gusto. Hasta el 31 de mayo. Es una de las carreras fundadoras de este campus. Nunca se pensaba en otra más que administración de empresas, ¿no? Cuando se creó la universidad aquí en Río Verde. Y ahora es de las, en medio, de las de arriba, en cuanto a población, ¿no? ¿Cómo están en ese sentido? Sí, actualmente tenemos 233 estudiantes. Somos una de las carreras que tenemos mayor porcentaje de estudiantes. Tenemos dos turnos, matutino o expertino. Y es una carrera de cuatro años, ocho semestres. Y a partir del sexto semestre, los alumnos escogen una materia lectiva que puede ser tomar el énfasis de mercadotecnia, administración pública o la parte de agronegocios. Ah, mire. Entonces, es el plus de la formación del administrador. ¿No lo repite? Sí, agronegocios, mercadotecnia y administración pública. Muy bien. Y todo eso es medio también de finanzas, como nos lo comentó. Exactamente. Sí. ¿Y tú cuál tomaste? Administración pública. Administración pública. Me llamó la atención todo lo gubernamental. Entonces, entré. Sí, sí, sí. Quise que mi énfasis fuera en gobierno. Oye, ¿qué ves cuando ves a los funcionarios públicos que ni carreras tienen? Pues es que la verdad, como que... Bueno, no es despectivo de que no tengan carrera, vaya, pero a veces la preparación, ¿no? Pero yo digo que si no tienen preparación y hacen cosas buenas para la población, entonces creo que alguien egresado con una licenciatura puede hacer cosas mejores. Exacto. Esa es una respuesta bastante inteligente. Por cierto, hoy comienza ya la excepción de los quienes van a ser consejeros, alumnos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Así es que ánimo a los estudiantes que van a ser los nuevos líderes estudiantiles. Doctora María Luis, muchísimas gracias. Gracias por su pasión, sobre todo por esta carrera. Pues usted es administradora, yo creo que desde la cuna, quizá, ¿no? Y bueno, pues aquí muy parecido a nuestro amigo y estudiante Juan Luis Sánchez, estudiante de octavo semestre de la licenciatura en administración de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, aquí en Río Verde. Muchas gracias. Esperemos que esta plática, que fue así muy breve y bastante exacta, pues le abra las posibilidades a las personas que están, a los papás, a los jóvenes, para decidir estudiar esta carrera que es sin duda magnífica. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias. Muchas gracias.